Presidente, por el Teodoro Obial, un tema. ¿Cuál es la situación actual en Guinea Ecuatorial? La situación actual de toda la nación es completamente tranquila porque han sido dominados los últimos focos de resistencias de Macías. Por consiguiente, según las informaciones y las partes recibidas de las columnas de ofensiva, han informado que han ocupado totalmente el poblado del expresidente y están reduciendo los últimos focos de resistencia que se han dispersado por los bosques. ¿Qué motivos impulsaron al Consejo Supremo Militar a dar el golpe de Estado? Precisamente es muy importante dar a conocer a la opinión pública internacional el motivo que ha impulsado a los militares de Guinea Ecuatorial a dar ese movimiento que no considero un golpe militar, sino un golpe de libertad para el pueblo guineano porque desde hace 11 años el pueblo ha venido viviendo oprimido por el régimen de Macías.